Música Envolverme en tus brazos Que no quede entre tu y yo un espacio Nada, ser el sabor de tu boca Y llenarme todas las cosas Nada, ser confidente Y saber por dentro quién eres tú Nada, como un tatuaje vivo Y impregnarme en tu ser No borrarme de ti Nada, yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Nada, yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel Y robarme esta estrella Que vemos tú y yo Al nacer en la mona Correre en contra de un viento Conocer todos tus sentimientos Nada, los cuerpos entrelazados Esperemos todos los inviernos Nada, bésame Y en mis labios Y en mis labios hallarás dolor Nada, siénteme Fragilidad en papel Como tiemblo por ti Nada, yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Nada, yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel Y robarme esta estrella Que vemos tú y yo Al hacer el amor Yo no te pido la luna Solo quiero tenerte muy cerca de mí Nada, yo no te pido la luna Solo quiero entregarme para siempre a ti Nada, yo no te pido la luna Tan solo quiero amarte Quiero ser esa locura Que vibra muy dentro de ti Nada, yo no te pido la luna Solo te pido el momento De rescatar esta piel Y robarme esta estrella Que vemos tú y yo Al hacer el amor Yo no te pido la luna No te pido el amor Gracias.